Bienvenidos a Que Mañana, un programa picante y conducido por el que más sabe, por el maestro, por el señor Ariel Rodríguez y Palacio. ¡Mueve tu cucú! ¡Mueve tu cucú! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Con ganas de ponerle buena onda a esta mañana, aquí comienza, ya vimos que mañana, el mini chino. ¡Muy bien, gran arquero! ¡Buen día, buen día! ¿Cómo andan? Muy exigido, empezó muy, muy bien, por eso había precalentado el chinito, casi sale por la ventana. ¿Saben lo que hay hoy? Bueno, hay una mesa a full, está todo impresionante, muy buena onda, muy buena energía, todos en la mesa contentos, uno porque salieron en la revista, el otro porque jugó con una de sus ídolas. Bueno, hoy les van a contar todo en un ratito, eso mismo. Así que está muy bien. Adrián, porque está practicando manejar para manejar mejor que la mujer, está estacionando. ¿A ver quién estaciona mejor? Dice Adrián que hay una gran competencia, hombres o mujeres. No se trata de manejar quién estaciona mejor. Punto, ¿no? ¿Quién está más atento, menos atento? ¿Quién estaciona mejor? Hombres o mujeres, fíjate en tu casa, empiecen a apostar. ¿De acuerdo? El mismo informe. El chino, este es un plato que hacía mucho arguiniano. Bueno, les quiero decir, ¿qué? ¿O no? No, arguiniano, sí, arguiniano. Sí, en español. La tía Estela, mi tía Estela te manda un beso, era fanática de arguiniano y decía, cuando veo ese hombre... Bueno, no les puedo decir lo que dice Estela, que le mando un beso, ¿no? Pero ¿saben cómo se llama? Estela, este postre es típico de Estela, algo que le encanta. Leche frita. Así que, la tía Golosa Estela, siempre le gustaron los postres, los dulces y las leches fritas le encantan. ¿De acuerdo? Postre español, un beso a la tía Estela. Este es un postre, entonces, repito, que son leches fritas. ¿Cómo hacer leches fritas? En un ratito las hacemos, ya las estamos haciendo ahí. Pueden acompañarlas con una salsita, con un helado, con una mousse de chocolate, comerlas solas. Son muy, pero muy ricas y fáciles de hacer. ¿Hay cocina salada? Hay cocina salada. Tengo ya, esto es lo que yo hago en mi casa, siempre. Tortillas de papa. Como decidí no hacer la papa frita para que sea un poco más saludable, entonces las cociné en el horno. Pero sé que no queda tan rica como si las papas las hubiera blanqueado en aceite, no a alta temperatura. Cocinarla sin dorar. Entonces, mi solución para que igual la tortilla no quede seca, que quede rica, es siempre la mezcla de la tortilla, la coloco en el huevo y dejo que las papas se humedezcan y absorban el huevo. ¿De acuerdo? Después lo contamos bien. Ahí están preparadas para en un rato hacer tortillas. Hay tortillas, hay pollos asados. Voy a hacer pollos asados. El pollo colorado, el pollo asado con especias, pollo roti en el horno con toda la técnica. Simple, fácil y el pollo más rico que podés hacer. Está todo por afuera con diferentes especias. Pimentón, algo picantito, un poquito de comino, sal. Ya vas a ver, tiene ajo en polvo, por adentro tiene algunas especias. Queda espectacular ese pollo al horno que hacemos hoy. ¿Lo acompañamos con qué? Ensalada de alcauciles. Alcauciles que los paso por harina en laminitas, los hago fritos y después los acompaño con arvejas y jamoncito crudo salteado. Quedan espectacular para acompañar el pollo. ¿Me olvido de algo, Chino? Ah, la salsa romesco. Una salsa de vegetales con fan frito que les va a alucinar. Así que, como viste, ya ni te acordás lo que voy a hacer. Hay pollo, hay tortillas, hay salsa romesco, hay ensalada de alcauciles y hay leche frita. Eso y mucho más está aquí en Que Mañana. Quedan, está muy caliente. ¿Sí? Mirá. ¿Ves? Y esta es la leche frita que es exquisita. ¿Dulce? Quema mucho, ¿eh? Es dulce. Es dulce, es un postre. Leches fritas con dulce. Se pueden perfumar con diferentes sabores y demás. El degustador. El degustador. ¿Nunca probó? Escúcheme. Imagínese que eso cuando sale se puede pasar por azúcar y canela y directamente se le puede poner una salsita de frutillas, de frambuesas, de chocolate. Acompañar con una bocha de helado. Pruébelas sola. ¿Eh? Vio que está blandita como lo que ve siempre. Muy bien, a ver. Está caliente. Bueno, está caliente. Está bien. Está bien que las cosas calientes. Le gusta o no. ¿Cómo fue su reacción? Bueno. Enfríese. No está bien lo que tenemos ahí. Así que le gusta. Bueno, después fíjese. Usted la probó el postre directo sin pasar por canela, azúcar ni nada. ¿Quiere probar una con canela y azúcar? Después. Espera que me enfríe. Se quemó. Me calienta la boca. Algo más feo, ¿no? El lobo marino. El bigote. Nuestro amigo bigote se ha quemado. Es todo, todo ahí. Ahí mete los bigotes para adentro y va bien, ¿eh? Muy, pero muy bien. Le gustó. Está rico. Bueno, entonces sí, lo aceptó. Así que hoy leches fritas. Ah, le mando un... Ah, después le mando un beso. Ah, no, se los mando ayer. Para mí fue un momento importante. Se dieron, para mí, para todos los que nos gusta la educación, 10 años de una licenciatura en gastronomía en Guade. Le mando un saludo a Claudia Cortés, que nos trató espectacular. Hubo festejos, así que la pasamos muy bien. Felicitaciones a todos los que estudian, a la Guade, por tener esa carrera de licenciatura en gastronomía, que ya cumplió 10 años de licenciados en gastronomía en la Argentina. Así que buenísimo oficio. La cocina que se va profesionalizando cada vez más. Chicos, hagamos una cosa. Nos organizamos un poquito, ¿de acuerdo? Nos empezamos a organizar, preparamos todo para hacer, entonces tortillas de papa, pollos al horno, asados, hay leches finitas de postre, hay ensalada de alcauciles, salsa romesco, que es una salsa de vegetales espectaculares, y algunas cositas más. De estos que mañana, quedate ahí que ya volvéis. Vamos. Nosotros ya seguimos en el que mañana. Seguimos en el que mañana. Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida. Si la que ha... ¿Usted bailaba esto en la escuela, no? No. Yo tampoco, pero el punta, por si usted lo bailaba, ¿eh? Bueno, muy, muy bien. Che, estos que mañana, hoy buena onda, mucha cocina, muchas notas, muchos sartenazos. Ahora te muer... Ah, si llego, mirá esta idea del pan. ¿Tiene los pancitos, mini? Traiga, traiga. No sé qué me quema. Exactamente. Recién salidos del horno. Mirá. Estos están buenísimos. Fíjate. Ah, estos estarían buenísimos que... Estos no... ¡Ay! Quema, está recién salido. ¡Cosé, presiste! ¡Cosé, presiste! No, 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 no. Yo les voy a decir una cosa que ocurrió acá. ¿Vieron lo que tratamos de hacer para que queden ricos? Ahí está. No, es grave. El tema es que le pusimos queso. Entonces el queso, si no está bien enmantecado, se pega. Pero como te diste cuenta acá, apenitas, no raspen con el cuchillito, nada más para hacer palanca, lo pueden sacar. Esto es como mini pizzas. ¿Sí? Me sale por uno ahí. La masa de la pizza, ¿eh? Metida acá adentro, el pancito, bollitos muy chiquitos, pasados por ajo, perejil, aceite de oliva y quesito de rallar. Quedan espectaculares porque se gratinan todos por afuera. Para vos, alegra de la mañana, pibe. Cómete este pan. Dale, vamos, vamos. Coma, Sebas, ese pan de una vez, ¿eh? Alegre su mañana, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos, 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 vamos. Anoche comió cuatro panes. ¿Vos también? Sí, bueno, todos. Muy bien. ¡Señora! De las cuatro décadas le están metiéndole. Che, no lo hagan calentar porque si no voy a salir todo mal, ¿eh? Por favor, por favor, vamos. Leche fritas. Leche fritas el postre. Estas lechitas fritas son espectaculares. Las vamos a hacer leche fritas con buena salsa de chocolate. Mirá esta salsa de chocolate. Ya les mostré un montón de formas. Hoy les muestro otra forma de hacer una salsa de chocolate espectacular. ¿Sí? Sirve para frío o caliente. Es muy, pero muy rico. Eh, chicos, hay tortillas de papa. Vamos a hacer pollo asado al horno. Los pollos asados, ¿querés que te vaya mostrando? Sí. Son pollos que les doy una forma, los ato rápidamente, ¿sí? Los atamos y los voy dorando y cocinando así. Mirá. ¿Se ve? Están buenísimos. Son pollos grandes estos de hoy. ¡Re! Pero ves que se van dorando y demás hay que tener cuidado porque por afuera lo que vos ves que se va dorando mucho es una mezcla de especias. ¿Sí? Que después lo que hace es que queden crocantes pero súper sabrosos. Muy sabrosos. La mezcla de especias y se come. ¡Ay, por favor, querido! Esto le da un sabor impresionante. Cuidado, ¿eh? Porque se está coloreando, ¿eh? Si ves que se colorea mucho, te recomiendo directamente taparlos con un papel aluminio para que siga llegando el calor pero que ya no se doren. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que tenemos pollos, vamos a hacer una ensalada de alcauciles. Esa es la leche frita, mirá. Queda así recién salida del fuego, es lo que queda. ¿Ven? Está bien caliente adentro, se vuelve un poquito cremosa pero mantiene la forma. Esta es una receta española. Le mando un beso a la tía Estela que siempre le gustaba comer la leche caliente. Leche frita, leche caliente. ¡Ay, por favor! La tía Estela, muy golosa. Le mando un beso grande a la tía Estela, ¿eh? Es una tormenta de pancha. Bien, ¿qué pasó que te cambiaste, Sebas? Hola, hola, uno, dos, tres, cuatro. ¿Eh? Te cambié. Te cambiaste, negro. ¿Por qué? ¿En el noticiero estabas de short? Oye, a la mañana. Yo no, no. ¿De short? No. Usted estaba cabeceando de nuevo. Lo veo siempre. Estaba de short y ahora viene de jean. Tiene calor, tiene frío. ¿Eh? Tiene frío. Deja de llorar, deja de frío, ya no puedo verte. ¿Estaba de short? Sí. ¿En el noticiero? ¿En el noticiero? ¿En el noticiero? ¿En el noticiero no estaba de short? ¿Usted no estaba cabeceando recién como siempre? No. Está bien. No importa, diga que sí, diga que sí. Sí, sí, sí. Está como traumado, tranquilo. La vida da revancha, ¿sí? No, no, no. ¿Eh? No, no, no. Deja de llorar por mí que no lo merezco. ¿En qué frita? Tortilla de papa, cebolla y morrón. Aparte de eso, alcauciles. Estos son los alcauciles. Aprovechen, ¿eh? Que estamos con alcauciles, temporada, todo. Los hago así. Ese es el del mini, el alcaucil del mini. ¡Ah, el bebé! Y ese es el del chino, el que viene ahí. ¡Ah! Muy bien. Estos son eso, limpio, ya preparado para cocinar, queda así. ¿De acuerdo? Es una flor. Sí, es el corazón del alcaucil. Esto es las bases de las hojas que son blanquitas. Esto es. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer la ensalada alcauciles. Todo lo que les dije, el pollo al horno, la tortilla de papa, la salsa romesco está espectacular. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé, voy a ir a preguntar a la mesa cómo estamos. ¿Cómo está, Rinaldi? ¡Perfecto! Si en cualquier momento me duermo, sartenazo. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué se duerme en cualquier momento? Pero perdón, estás cansada. A las 10. A las 10. Claro. Bueno, ¿por qué estuvo en la fiesta? Estuve en la fiesta en el cumpleaños de Marcela Tiner. Me invitó a su cumpleaños privados. ¡Qué chica media que es, eh! Estuve en uno de sus amigos, sería el lugar. ¿Un cumpleaños privado? ¡Ah! Mira, estuvo ahí. Bueno, estuvo lindo, la pasó bien. Estuvo re lindo con toda su familia. ¿Linda gente? Le mando linda gente. ¿Sabes qué? Cuando yo entré, yo llegué temprano. Si estaba 9 y 15, yo habré llegado a poner 9 y 20. Entonces estaba Mirta. O sea, a la semana no puedo decir el nombre del lugar, pero la foto y el título es Mirta en ta-ta-ta-ta. Mirta en un lugar que se usa para ir a la gente, a bailar, a cantar, sí, 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 sí. Es el lugar mexicano, digamos. Así que me estuve con... Iniciales, da. Claro. Empezó con te y terminó con la... ¡Ah! Bueno, toda la familia. No, familia como si dijera primos, amigos, farándulas. Juanita no estaba. Así que lo pasamos muy bien. ¿Pero te permitieron la entrada? Te fuiste antes o después. Ay, familia, me invitó especialmente. Te fuiste antes. Te fuiste antes de la primera. Bueno, muy bien. Te fuiste mucho más, ¿eh? No hay sartenazos, mujeres, hombres, quién estaciona mejor. ¿Y usted cuál es el tema? Ay, chicos, tengo, miren, una... ¿Qué, Noelia? Una vidente. ¿Cómo me dijiste? No te lias. Ay, está malo. Lo que pasa es que te confundiste a menudo los nombres. A veces me trae algún que otro problemita. Exactamente. Dígame. Tengo una vidente, chicos, que predijo... Nos dice, nos da la información certera de que una famosísima cantante estaría separada de su pareja. ¿Cómo? Muy bien. No. Será la famosa. Les propongo una cosita. Hagamos un corte rápido y entonces, si cuando volvemos, empezamos a cocinar con todo, todo, todo. Los sartenazos, Noel y Adrián y mucha, mucha cocina. Leches fritas, alcauciles para hacer una ensalada, con arvejas, jamón crudo. Las leches fritas son esas, ahí están, son riquísimas. Así que se las voy a mostrar cómo se hacen. Pollos rotí y muchas cosas más. Corta rápido y volvemos. Esto es Que Mañana. Dale, rápido, rápido, rápido. No te muevas, ya seguimos. En Que Mañana. Seguimos en Que Mañana. Muy bien. Estos son los autosiles. ¿Qué es lo que dice? ¿Mus no quiere que hagamos? ¿Usted qué dijo? ¿Mus no va o mus va? ¿No quiere que hagamos de chocolate? ¿Lo hacemos otro día? ¿Lo podemos ver más adelante? Sí. Usted tenga todo, porque por ahí quiero hacer mus de chocolate. ¿Y la mus en cuánto tiempo lo hacemos? En la casa. Dos minutos. Bueno, no te mire. Teniendo todo, cinco minutos. Cinco minutos. Bueno, así que ahora vemos si hacemos mus o no. Hay mucha, mucha cocina, ¿de acuerdo? La verdad que ya les conté todo lo que voy a hacer, pero el postre son las leches fritas y están buenísimas. Vamos a lavarnos las manitos. Sí, hoy viene así, leche fritas. Leche fritas, postre español, el postre de la tía Estela. Vamos a hacer hoy unas cuantas leches fritas. Vamos a hacer ahora postre que muchos no conocen. Está buenísimo. Es simple para hacer, poca plata, queda riquísimo. Leche frita. Para las leches fritas voy a agarrar, voy a colocar harina. Hay recetas que son nada más que con fécula de maíz, con maicena sería. Harina, maicena, azúcar. Por el otro lado, vamos a llevar ebullición, si les parece bien. Limón y naranja, cascarita, sin la parte blanca, limón, naranja. Ahí. La pones con la leche fría. Una badiana, anís estrellado le dicen. Si no hay anís estrellado no le pongas y punto. Si tenés un poquito de canela, un poquito de canela. ¿De acuerdo? Por ahí, hasta ahí llegamos. Llevan la leche con las cascaritas de naranja, limón, el anís estrellado, la canela, por ejemplo. Lentamente a ebullición. Cuando hierva, tapan, apagan el fuego y dejan 10 minutos para que se haga la infusión. Como hacer un té. A los 10 minutos filtran, le sacan los productos que tenían y ya la leche tiene saborcito. ¿De acuerdo? Por el otro lado, recuerden que teníamos harina, maicena y azúcar. Harina, maicena y azúcar. Vamos a hacer, esperen que hierva, ¿eh? Un segundo. ¿Me pueden esperar un segundo? Sí. ¿Quieren hacer una salsa de chocolate que es espectacular? Sí. Queda muy rica. Cubre los productos. Se puede usar caliente o fría. Mirá. Mirá lo que es eso. Sí. Divino. Porque acá está fría, pero en caliente queda buenísima también y muy buen sabor. Mirá, esta la hago así. Azúcar, cacao en polvo, amargo. El cacao es en polvo, pero cacao amargo quería decir. El chinito la llevamos a ebullición, que hierva. Mientras que eso hierve, ¿hierve? Cuando hierve me avisa, chino, ¿eh? Mientras que eso hierve, hago las, entonces nuestras amigas, las leches fritas. Mientras que hierve, azúcar, cacao y agua. Cuando hierva, vamos a poder seguir con la salsa de chocolate, porque ahí no termina. Quiero una salsa que sea muy rica en sabor, que tenga gusto a buen chocolate. Por eso es que la estoy haciendo así. Mientras que hierve, que hierva. Casi, chino, falta un segundo. Vamos entonces, vamos entonces a avanzar con las leches fritas. Miren, ¿eh? Leche hirviendo. Abajo, ¿qué había? Harina, fécula y azúcar. Harina, fécula y azúcar. La leche tenía el sabor de la canela. El sabor de, ¿qué más? Del anís estrellado. El sabor del limón. El sabor de la naranja. Y a último momento, ahora en un segundito, va a tener el sabor de la vainilla. Ahora, fíjense, vuelvo al fuego. ¿Dónde voy a ponerlas? Hierve. Vuelve al fuego. Tienen que hervir. Cuando hierve, estamos claro. Es como hacer una crema pastelera sin yemas. Exacto. Es una leche espesada. La crema pastelera es leche espesada, pero con huevo, más la fécula o la harina. Esta es espesada sin huevo. ¡Qué hierva! Cuando hierve es cuando tiene... Ahí, empezó a hervir, ¿ves? ¿La ves ahí? Ahí se ve. ¿Se ve o no? Sí, perfecto. Bueno. Ahí va vainillita. Esencia de vainilla, trato de ponerla el último momento que puedo. Era ese. Después ya no podría ponerla. ¿Por qué puse esta esencia hoy? ¿Por qué la pongo en este momento y no al principio? ¿Por qué? Porque la esencia artificial, si no, pierde mucho el perfume. ¿De acuerdo? Ah, mira, buen dato. Entonces, si ustedes agarran y utilizan la vainilla verdadera, ¿qué es qué? La vainilla verdadera. La vainilla verdadera es una vaina, una chaucha, entonces la ponen con la leche al principio. Muy bien. Después, un día voy a traerlas para enseñárselas a usar, los que nunca la vieron y no la utilizaron. Que tiene un sabor espectacular. ¿Viste esto en papel film? El papel film no se pega. Así que a la heladera, enfríenla rápidamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la primera parte de las leches fritas. Número dos. Para la salsa, ¿se acuerdan que puse cacao, azúcar y agua? Sí. ¿Saben lo que tengo acá? Chocolate picado. Salsa de chocolate, fíjate. Esto hirviendo adentro. Sí, la mezcla de cacao, etcétera, etcétera. Un batidorcito. Ahí. Gracias, Mini. Tendríamos que tener más chiquitos, ¿no? Ese, ¿para qué era? Para esto. Para esto. Bueno, miren, el chocolate. Ahí, ¿ven que se funde? Sí. Se fundió el chocolate. Esto es para la salsa, fíjate. Dejá primero que se funda el chocolate. Ni lo tenés que mezclar. Básicamente, dejás un ratito el líquido caliente sobre el chocolate y se funde. ¿Ves que ahí ya logré brillante y demás? Y una vez que está fundido, le agregás crema de leche. Esta es la salsa de chocolate simple y fácil. Hermosa. Caliente o fría, lo que vos decidas está bien. ¿De acuerdo? Mirá. Muy bueno. ¿Ven? Ahí está. ¿Tiene un nombre esta salsa especial o salsa de chocolate? Esta salsa de chocolate, hay algunos, esta es una buena idea si querés tener una salsa rica. Porque hay veces que decís que se funda cacao con esto o lo otro, la ponés y la salsa no es para comer la cucharada. Se combina con el helado y más o menos zafa. Esta, si haces la charlot, ¿se acuerda del postre tradicional del restaurante? O el almendrado, que venía porcionado, almendrado con todas las almendras, que muchas eran de maní por afuera. Y le ponía la salsa, el mozo venía con la salsita, la salsera con chocolate caliente y te ponía. Bueno, esta es una riquísima salsa para hacer eso. Qué rico. En casa, sin ningún problema. ¿Ves? Esta es caliente y si no se puede consumir, fría sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, sí. Está buenísimo. Tengo que decir que está buenísimo. Bien, las leches fritas. Voy a agarrar. Una vez que se enfrían, prepara el aceite, 180 grados. Las retiro, las coloco sobre una tabla. Entonces, vamos a cortar así, miren. ¿Se ve que se separan? Sí. Vamos a ir cortando. El corte o la forma la que vos decías está bien. Yo, como es frito, prefiero no hacerlas enormes, porque si no la fritura no va tan bien. Vamos a ir cortándolas ahí. Y, miren, leche frita, ¿las ves? Buenísima, sí. Maicena, harina, leche, azúcar. Muy bueno. La leche perfumada con lo que ustedes quieran. En este caso, ¿con qué las perfumamos? Anís. Con canela, anís, etcétera. Cada uno el perfume que quiera. Con naranja, limón. Las paso por... Viste que le hice el cortecito y las puedo retirar sin problema. Las paso por harina. Y una vez que las paso por harina, tengo huevo mezclado con un poquito de esencia de vainilla. ¿Sí? Ahí está. Gracias, Chinito. Ajá. Esto, si fuera un filé de pescado, ¿saben cómo le digo? A la marinera. En las frituras. Filé de merluza a la marinera, le decimos. Si tenés miedo de quemarte con el aceite, tal vez lo mejor es levantarlas así. Con un tenedor. ¿Sí? Te acercás y las vas colocando. Leches fritas. Quedan muy ricas. Está bueno el postre. ¿Eh? Es una opción a... ¿Viste que a veces haces la torreja en el postre? Sí. Bueno, leche fritas es una opción muy buena que es muy, muy rico. Original. ¿De acuerdo? Sí. Sí, son muy originales. Y aparte te da la posibilidad de que vos podés, en el momento que las vas a servir, la leche perfumarla con diferentes cosas. Esta leche podría ser de cacao. Podría ser leches fritas, entonces, ¿cómo? Directamente de chocolate. Ya estar la leche con el cacao, entonces serían de chocolate, diferentes productos que le podés poner. ¿Qué quieres hacer en las cuatro estaciones? Ahí. Muy linda. 180 grados la temperatura del aceite. Se cocinan en dos, tres minutos. Una vez que las tenés, la idea es comerlas calientes. Ah. No como le dimos a nuestro amigo hoy que estaba a 180 grados. Es que se quemó y... Miren. Las pones en un recipiente. Uy, ahí. Una mordita. Una mordita. De tu boquita. De tu boquita. Ahí. Podemos hacer así si quieren. Ah. Leches fritas. Ahí van a salir algunas. Del helado. No. Muy bueno este postre. Ahí. Este a mí me gusta, en estas leches fritas, el postre comunitario. A picar. El comunitario es el que vos directamente llevas a la mesa todos juntos y todos empiezan a agarrar con cuchara. La misma bandeja. Es para amigos, para familia, ¿no? Entonces de la misma bandeja vas agarrando las fritas y las vas disfrutando. Así, haciendo y cantando. ¡Esa! Ahí. ¡Yupi! ¡Yupi! Bueno. Bueno. ¡Apa, ploma, nos pregí! ¡Ja, ja! ¡La meña con una pedia! ¡Apa, ploma, nos pregí! ¡Qué bueno! Un cremita. ¿Eh? Bueno. ¡Ahí! 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 ¡Ponga ahí! ¡Es muy lindo! Ponlo ahí Ahí lo voy a botar Sobre el helado Qué placer Señores, estas son, ¿ves? Mirá Leches fritas Después están ustedes En vez de harina, nada ¿Vieron cuando les puse harina? Sí Ponerles coco rallado Polvo de almendras Y después por el huevo Cambiarle el sabor Y esto, si lo haces en caliente Hasta con azúcar normal De la semolada Se pasan por azúcar y canela Plum Y son para comer Manjarcito rico Para disfrutar entre amigos Muy buena idea Palacios Está muy buena Muy buena, sí Este es el postre del día Excelente Señores Muy bien Leche fritas En que mañana El postre de la tía Estela Bueno chicos Vamos a empezar con las recetas Miren, por un lado ¿Saben qué es esto? What? Morcilla Corre Esta Morcilla Vamos a hacer así Tortilla De papa tradicional Con morcilla Queda espectacular Desde ya ¿No te gusta la morcilla? No lo hagas No lo hagas No lo hagas Si no te gusta la morcilla No le pongas morcillas Todo lo que hacemos Punto No hay mucho No hay mucho Para inventar Miren Yo voy a hacer así Primer punto De las tortillas De papa tradicionales Déjenme empezar Hoy al revés Primero Caliento sartenes Ahí Voy a Hago todas Bueno Si quiere Cagar todas Hago todas Vamos Vamos a comer Bien Tortillas Primer detalle Importante Si yo las tortillas Las cocino A alta temperatura Todo el tiempo Las quemo por afuera Y adentro no se coagula Pero Igual hay que empezar Cocinándola fuerte A alta temperatura Porque si no Se pegan ¿De acuerdo? Entonces Si o si Empezamos con el fuego Fuerte Me gusta el aceite de oliva Y punto Por eso le puse aceite de oliva Yo les propongo En un segundo Mostrarles Como hice esta mezcla Mientras que todos Vemos como se cocinan Las tortillas Muy bien Tortilla Se ve muy rica Ya si cruda Se ve bien Ya si se ve rica Dale con tortilla Hombre Manolete Ahí está Esta es La morcilla Para todos Es un producto Que si lo compras En un lugar seguro Está cocido Es a base De sangre Cuerito Cuerito de cerdo El cuerito Está previamente hervido Muchas veces Tienen cebolla De verdeo Condimentos Se ponen dentro De una tripa Y se hierven Se cocinan Y ya la morcilla Lo único que hay que hacer En la parrilla Es calentarla No cocinarla Muchos son fanáticos De En la picada Poner la morcilla Cruda 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 en rodajas Claro Que es no caliente Porque ahí es donde La gente se confunde Te estás comiendo Eso crudo No Es lo mismo Ya está cocida En realidad No la volví a calentar No hago que se vuelva cremosa Buen dato ¿Se entiende? Sí Bueno Ahí va Yo normalmente En este punto Bajo el fuego Y la pongo muy bajita Y si estoy en mi casa El mini chino Por ejemplo Enseguida El corre Y me trae una tapa Pero como no estamos en casa No lo hace Le va a sudar ¿Eh? Mire que hay que hacer Del pollo Hay que hacer de todo El pan quiero hacer Esta le puse Por ejemplo Las morcillas ¿Dónde? Entre medio Y si vos querés Sin morcilla No hay ningún problema También va ¡Hagamos! Que puse El fuego Estaba fuerte Bajo el fuego El fuego Está fuerte Bajo el fuego Las hago todas Con morcilla O alguna sin morcilla Bueno Una sin morcilla ¿A quién no le gusta La morcilla? A Banu A Marianito Bueno Vamos a hacer Para Marianito Banu Y a Varona Tampoco Bueno Una para Varona Que no come Carne A mínimo Querido Regulamelo Vamos Algo importante Que podemos hacer ¿Dónde está? Ah, acá Ah, mira Y esto hace que se cocinen Mucho más rápido Bien Si no tenés Se cocinan igual Bueno ¿La sartén tiene que ser De teflón si o si o como? No La sartén para una tortilla Que está buena De hierro Ok Lo único que tienen que usar Las sartenes Tienen que estar bien lavadas De hierro Bien lavadas Y curadas Bien Saben como se cura una sartén Y demás Lo hicimos en la parrilla Creo Bueno Pero una sartén de hierro Lo primero Vienen con un barniz Un protector ¿Para qué? Para que no se oxiden Como son de hierro Como las hacen Y las redistribuyen Y están mucho tiempo En un negocio Las humedad Se oxidan Y vos después No las querés comprar Entonces las barnizan Para que no tengan Contacto con el aire Calentás ese barniz Se sale Normalmente se pone aceite Se calienta mucho Después un poco de sal Te envolvés la mano Con un trapo viejo O muchos papeles Y la tenés que ir raspando Con la sal y el aceite Hasta que quede limpita Bien Una vez que está con sal Entre fina o gruesa Una vez que está Eso tiene que El aceite se quema Es recomendable hacerlo Afuera de la cocina Porque podés armar un desastre Si sobre el fuego Cuando prendés el fueguito Para el asado Tirás la sartén ahí Se quema Se incendia Está todo bien La lavas bien Una vez que está lavada Y quemada por todos lados Yo lo que hago Es la caliento Sobre las brasas Le pongo un poco de agua El agua se evapora Hace Papeles muchos Froto O el trapo Con un poquito de aceite Y sal Muy poquito Ahora Aceite muy poquito Queda la capa de aceite Le tiro agua Hace aceite Agua Aceite Agua Un rato hasta que queda azul Queda de color negro azulino ¿Si? Eso es lo que En la antigüedad Se llamaba pavonado Los artesanos herreros Pavonaban hasta los frentes De los edificios en hierro Con sopletes Con la fragua Iban poniendo al rojo vivo Y manchando Bañando en aceite rojo vivo Y aceite rojo Hasta que después No se oxidaba más Pero quedan como ese hierro negro Que vos decís ¿Por qué no se oxida? Bueno Eso lo hago a la sartén Y ahí te olvidás La sartén para siempre No se pega nada Lo único que cada vez Que la termino de utilizar ¿Qué hago? La lavo No es que no la lavo La lavo La caliento sobre el fuego Para que no le quede Nada de humedad Un poquito de aceite La pinto con aceite Y la guardo ¿Cuál es el riesgo? Que si después Cuando la uso La uso directamente Y la había guardado Dos meses El aceite finito Que le puse Se pone rancio Entonces ¿Qué se hace? Se calienta Un papel de esos de cocina Se pasa Se saca el aceite Que puede estar rancio El chorrito de aceite Y empezás a cocinar Bien Buena clase Era un dato Después ¿Saben qué? En la parrilla Uno de estos días Lo hacemos Porque es más fácil Verlo que ¿Estamos para dar vuelta? A ver ¿Quién nos destapes? Tiene mucha base Bueno ¿Está? No ¿Pero estás o no? Bueno ¿Saben lo que dice? ¿Qué? Que me arregle You are my friend Usted cuando se borra No me gusta Está bien Me la hizo de arruina Esta Viste el fuego No lo puedo bajar Para mí Está apenitas fuerte Está bien Va a quedar jugosa Adentro y punto Pero ¿Y esta cómo está? ¿Qué le haces vos En tu casa Para saber si está o no? Agarra y mirala ¿Ves? Levantás así Con un tenedor Esta me gusta Cuidado si tiene mucho No hay otra Que quede el huevo crudo De este lado Si yo quiero Que solidifique el huevo Que se coagule El tema es que la paso De cocción Si se endurece Despacito el calor Pero queda seca Bueno La seca está bien Para hacerse La bocata era ¿No? Una bocata ¿Saben lo que es la bocata En España? ¿Se acuerdan que Hacíamos tele con el chino En España? Estaba como estoy acá Todos los mediodías Allá en Madrid Si En serio Tuvimos bastante tiempo Allá con el chinito Cocinando Para la gente española Y lo que hacían ahí Era la tortilla Te hacías una tortilla La que sobraba El otro día En la vianda Pan Tortilla de papa dentro Mayonesa y pan Bocata Es un muchito de tortilla Exquisito Sandy de tortilla de papa Pero le digo Que es muy pero muy lindo Bueno Es un sandy de tortilla Pero le dicen bocata Que se yo ¿Eh? Así que bueno Bueno ¿Vieron esta? Ahí al doradita Si te gusta Un poquito Y ahí va perfecto ¿Se entendió? Sí Ahora eso fue en vivo ¿Cuántos tiempos tuvimos? Cinco minutos Dijo La tortilla no se hace En cincuenta minutos Ahora les voy a mostrar Cómo llegué a esto Para hacer otra ¿Les parece bien? Bien ¿Sí? Lo de tirarla para arriba Son con tortillas secas Son con tortillas Que ya cociné bastante Si yo tiro esta para arriba Muy jugosa Es una pena Porque la voy a dar vuelta Pero pierdo una gran cantidad De la mezcla de huevo Claro ¿Se entiende? Entonces la verdad Que prefiero poner un platito Como hice Platito Toc Das vuelta De acuerdo ¿Sí? Bueno Cuando tiene otra La vuelvo a dar vuelta ¿Está? ¿Sí? Este es el plato De la abuelita De Nelson ¿Eh? Que nos trajo Y nos los presta Y nos los pidió Que vieron que Bueno Nelson Que son el jefe Acá de utilería Es millonario Y los platos Son en oro ¿Eh? Y me dijo Que eran de la abuela Ven que tiene un sello ¿Eh? Bueno De oro y servinho Ahora que viene Un de ultra argentina Nelson Me dijiste Que los hacía Un artesano En Francia Bueno ¿Cómo quema el plato? No defendes a Nelson Miren Perfecta Vamos con Alcanzarán Después hacemos alguna otra Si les parece ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno Hay un chorrito Está bien Esa es la primera parte ¿Querés saber Cómo hice las tortillas? ¿Querés saber? Mirá Lo que hice con las tortillas Ahora voy a hacer el pollo Pero denme un segundo ¿Querés que haga El pollo Las tortillas Para mostrarle a la gente ¿El fuego? Bueno Miren Yo lo de las tortillas Las hago así Entendamos una cosa Si estoy en mi casa Quiero comer una tortilla De esas tortillas Que decís No me importa nada Hoy quiero una tortilla No voy a pensar En nada más Que comer una rica tortilla Es la tortilla La tortilla Donde corto la papa Pongo abundante aceite Y cocino A temperatura baja En el aceite La tortilla Es esa papa Esa papa que uno La saca de la fritura Y es grasosa Pero está cocida Y blanca ¿Cómo se hace eso? El aceite a 140 150 grados Bajo el aceite La papa se cocina Pero no se llega a dorar ¿Se entiende? Sí Bueno Esa es la tortilla original Y a continuación En ese aceite Agarran unos pedazos De morrón Y los tiran Adentro del aceite Y los cocinan En ese aceite Bueno Yo en vez de hacer eso Hoy tal cual Voy a hacer lo siguiente Voy a agarrar Unas papas Las corto ya en trozos ¿Sí? Papas corto en trozos Un cuchillo Para cortar las papitas En trozos Miren Esto Por experiencia Tal vez puedan poner las papas O quieran poner las papas Para hacer muchas tortillas Está bueno Si tenés un horno grande Por experiencia Sé que Si coloco todas estas papas Coloco todas estas papas Junto con el morrón La cebolla El morrón y la cebolla Se carbonizan Para cuando las papas Están cocidas Así que decido Papas Las condimento Ají Orégano Les puedo poner A penitas ajo No les pongo sal Para que no se pegoteen tanto Si no alargan el líquido Las féculas Se pegan todas Bien Entonces no ponerle sal En las papas al horno Por lo menos Hasta que estén selladas Buen dato Y después le ponés la sal Y se funde Esto se va al horno A cocinarlas ¿Qué hago con el morrón Y la cebolla? En otro lugar Morrón Cebolla Si vos decís Che Ariel No le ponés Si a las papas También recién No lo viste Pero les pongo Un poquito de aceite Les pongo también Orégano Estos son cebollas Pueden ser El morrón rojo El morrón verde Sin ningún problema Les pongo ajo Y después La cebollita de verde Lo pongo un poquito acá Pero después voy a utilizar Más cantidad Bien ¿Qué hago con esto? Las cocino en el horno fuerte Que se doren Que se quemen un poquito Eso es mucho sabor Para la tortilla Bueno Como viste Hasta ahí no es No sano Podríamos decir que No es que Bañen aceite Un chorrito de aceite A las papas y demás Y esto queda así Mirá Cebolla Morrón Y las papas Al horno todo ¿Ves que están sequitas? Sí Bueno No las re que te recociné Las cociné Pero no me interesó Que se doren totalmente Entonces Esta tortilla Esta base Tiene que estar sabrosa Para que la tortilla Sea rica Acá viene ¿Querés chorizo colorado? Ponele ¿Querés arvejita? Ponele Cada uno Lo que quiera Hay tortillas Que tienen pollo Hay tortillas Que le ponen pedazos de atún Lo que quieras ¿Sí? Es como una tarta sin base Vamos a decir ahora ¿De acuerdo? Entonces ¿Querés morcilla? Yo las ponía Mientras que las armaba Para tener la opción De que Hago dos en casa Una con morcilla Y otra sin Si ya metí las morcillas acá Después sacarlas Es un lío Entonces Vamos a hacer una con morcilla Le pongo verdeo Si sos fan del ajo Le pones un poco acá también Ese ajo va Y va a quedar Apenas hechito Lo vas a sentir bien el sabor Salitre Gobelins Sí o sí Batílos antes Es para que se mezclen bien Si no es más difícil Mezclarlos Con todos los sólidos Ahí adentro Ok Vamos a hacer otra tortilla Esta la vamos a hacer también El chinito ¿Tiene huevo? Por las dudas Huevo Ahí Necesito un huevo y medio Es como un tipo rebuscado ¿No? Que quiere joder Es espalazos Huevo y medio ¿Cómo hago? Es verdad Un huevo y medio Difícil Ahí No lo hagan en sus casas Bueno, bueno Un huevo y medio No habrá sido obsesivo Que puso un huevo y medio ¿No? Sí Agarre el pinito Con el cierre Muy bien Ahí Tortilla ¿Les gusta esta mezcla? Sí Sí Me alegro Ahora Esto es lo que les decía antes No la cocino Ya sé Lo dije No lo haga en su casa Porque tiene huevo crudo No lo haga Pero ¿Qué querés? Quería que esté rica Porque si no después termina el programa Vienen todos ustedes y me critican No, nunca No está tan buena Jamás Entonces no No me la banco más Ahora voy a probar todo Y que esté todo bien ¿Eh? Miren ¿Vieron esto? Yo la dejo ahí Porque quiero que cada papa de estas Esta papa ¿Por qué es rica una tortilla de papa? ¿Por qué es rica un matambre a la parrilla? Digamos la verdad ¿Por qué? Porque tiene grasa, viejo Y la grasa es como un lubricante en tu paladar Comés, está sabroso, está blandito y se puede tragar Si a un matambre que haga la parrilla le vuelo automát toda, toda la grasa no queda rico ¿Sí? La papa de la tortilla es lo mismo La tortilla es jugosa porque no sobrecocinas el huevo Pero a veces cocinas mucho el huevo Igual la tortilla no es seca ¿Por qué? Porque la papa está llena de aceite ¿Se entiende? Claro, claro Como mis papas no están llenas de aceite hoy Tengo que buscar una solución Y la solución que busco es dejarlas con la mezcla del huevo Hasta que se ablanden Que se le meta la humedad del huevo adentro Si un producto no está seco, en el paladar parece menos seco Está jugoso y entonces no sentís eso difícil para tragar ¿Cuánto tiempo lo dejamos ahí? Bueno, yo acá les digo que las dejen 20 minutos por lo menos O te vas a hacer las compras en la heladera, las dejas ahí Volvemos de las compras Estoy como para volver de las compras en esta Miren, primera parte de la tortilla y este es todo el secreto Haceme caso, si vos tenés un fuego que sabés que es como este Que no va bajito Entonces un ratito, una vez que pongamos todo, la cambiamos de fuego ¿Sí? Ahí voy Tortilla de papas y morcilla Presión Bajame el fuego, chinito Porque si lo dejo, el problema es que el huevo de afuera se oscurece mucho Y algunos dicen, está quemada No, por ahí está más oscura Pero de ahí a quemarla hay un trecho Pero por eso les digo, ponemos con el aceite caliente No importa si es antiadherente o no Porque en esta antiadherente mismo, si está frío el aceite, pongo, se pega a la tortilla Te lo juro, se pega ¿Ok? Entonces aceite caliente que se coagule el huevo de afuera y ya no se pega más Dale Bueno, vamos a cocinar esa grande también Vamos a traer una tapa, por ejemplo, para dar la vuelta ¿Sí? Porque no vamos a... Ah, tenemos algún plato más grande Ahora vemos Es una tormenta de facha Estos, yo les digo que en esta época aprovechen a comer alcaucil, les viejo Están, cada vez tienen que... cada día, cuanto más hay, más baratitos tienen que estar Esta alcaucil tengo diferentes opciones Una opción es agarrar y empezar a limpiarlo así Con la mano, ¿vieron lo que hice, no? La palma Tiro Normalmente esto tiene fibras Que cuando el alcaucil no es joven, no está muy fresco Estas fibras se empiezan a endurecer Porque se empieza a deshidratar y se endurecen Entonces son todos pelos duros que cuando comes el fondo del alcaucil no son ricos Por eso no se corta, sino que se saca con la mano para poder traer los pelitos que tiene Muy bien, buen dato Las fibras, va Bueno, hoy corto el tallo porque también sé que la parte superior del tallo es comestible ¿Ves que ahí adentro hay algo blanco? Sí ¿Se ve en el centro? Sí Bueno, ese centro es tierno y rico La parte de afuera es fibrosa, verde y amarga Y lo mismo le pasa a las hojas Si el alcaucil tenés la parte blanquita es tierno, súper sabroso, riquísimo Si le dejas partes verdes es amargo, no tierno, fibroso, no queda bien Entonces, vamos Recupero el tallito para los fanáticos Si no lo cortás y chau Una vez que está esto, vamos a hacer así Voy a hacer lo que se llama un fondo del alcaucil, ¿eh? Voy a cortar la parte de arriba Ahí Clavo el cuchillo, si no tiene mucho filo O con un cuchillo de sierra Y corto las hojas Ahí Che, algo para poner las hojitas ¿Eh? Ahí va Esta parte Ahora empiezo a cortar Miren, alrededor ¿Para esto? Gracias, Lunita, ¿cómo le va a usted? ¿Todo bien? ¿La familia? ¿Su hija, su pequeño? Saludos a la gente que trabaja con usted allá en el comedor ¿Eh? Muy bien Está... Sí Está duro Y más cuando tu cuchillito ¿Eh? Habría que tener una chairita Miren Vamos a ir No arranca, ¿no? No Vos te imaginás que no te puedo Vos, chino Sos un personaje ¿Eh? Ahí vamos Vamos a sacar la base Con el cuchillito La punta del cuchillo La base ¿Eh? De las hojas Mirá Estoy haciendo todo esto ¿Por qué? Porque le dejé a quién Dejé el tallito ¿Sí? Una vez que está Fondo de alcaucil Todas las partecitas verdes Las retiro Cuando tornees un fondo de alcaucil Te pido por favor ¿Eh? Te pido por favor Que tengas un poquito de limón Porque el alcaucil Inmediatamente se oscurece y se oxida Rápido Entonces lo único que podemos hacer es Pintarlo con limón O con ácido ascórbico Vitamina C ¿De acuerdo? ¿Ves acá? ¿Me traes el cuchillo de pan? Porque no me acuerdo Mirá ¿Lo ves acá? Sí ¿Ves estas partes de arriba? De esta hoja ¿Sí? Las partes Acordate ¿Ves que acá hay verde? Si le dejo esto Aunque lo cocine bien Es amargo y duro Yo quiero las partes blancas Ahí está Esta parte la voy a cortar ahí Mirá Con cuchillo de pan va mejor ¿Se ve? Este es el fondo del alcaucil Lo único que le voy a sacar Es lo siguiente Es tarde Mira el centro Ahí Esto es lo que se llama espinilla del alcaucil Fíjate ¿Se ve? ¿Se ven estas espinitas? Sí, ahí se ve todo Esto es lo que tiene que... Es real Cuando los dejas Va en el centro del alcaucil Y cuando vos comes alcaucil No está bien limpio Empezás a hacer como un gato ¿Cómo hace el gato? Así Hace así Saca todas las pelusas Sí, sí, sí Bueno, te pasa lo mismo Ahí está Alcaucil listo Fondo del alcaucil Lo ponen agua Con limón Los pueden dejar ahí Así no se ponen negros totalmente Al rato Directamente Vamos a agarrar Vamos a agarrar los fondos del alcaucil Los vamos a poder cortar en triángulos Ahí Que se le pueden decir triángulos Cuartos ¿De acuerdo? Fondo del alcaucil Yo hoy utilicé Dejé el tallito Los corto ahí Y ahí Corto a la mitad Y a la mitad Todos tienen tallito ¿Ves? Estos fondos del alcaucil Vamos a agarrar Y vamos a hacer lo siguiente Fíjate Harina Si todo me sale bien Ahí Un día les voy a hacer los alcauciles a la judía ¿Los conocen? No Es un alcaucil frito que es exquisito Se come todo Lo vamos a hacer Mirá Aceite Mirá Para acompañar el pollo que ahora te voy a hacer Hoy aprovechando alcauciles Estaba ¿Cómo estaba el alcaucil? Crudo Sí Directamente crudo A cocinarlo Sin hervir Y va a quedar perfecto Muy bien Ahí está Perfecto Muy bien Alcauciles Que se cocinen ahí Quedan muy ricos Muy ricos Cuando salgan les ponemos sal Ahora los vamos a ver juntos Voy a hacer así hoy Voy a hacer un pollo asado Un pollo roti Que queda muy pero muy bueno Se acuerdan de la tortilla ¿no? Sí ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Ves? Te tomás el tiempo Pones en el extremo Bien Excelente Tortilla ¿De acuerdo? Más grande Nuestro guante Dame chino Está roto Vamos a hacer así Vamos a agarrar guantes Hoy te recomiendo los guantes Pozo Gracias Gracias Chini Mini Chini Mini Ahí vamos Fijate este pollo Tiempo de cocción del pollo Aproximado Aproximado Una hora Y media Es un pollo Grande ¿Sí? Para que quede bien cocido Miren Adentro El pollo Yo hago lo siguiente Estoy Estoy sacándome trabajo Para cuando esté cocido Vamos a colocar ¿Vieron acá el cuello? Acá delante Sería mi parte del cuello también Acá y acá Eso Muy bien Acá hay un huesito Vamos a hacerle un corte Vamos a raspar ¿Sí? Vamos a raspar así Voy a tratar de que lo identifiques ¿Lo ves acá? Se ve Esto es un huesito Que lo podés hasta tocar Vas cortando pegado el huesito El cuchillo contra el hueso Raspas un poquito Y lo liberás ¿Lo vieron ahí? Sí Ahí está Esto es lo que se llama la clavícula O el huesito de la suerte ¿Estamos? Sí Se une acá atrás Trato de sacarlo Así Y retirarlo Huesito de la suerte Ya está ¿Por qué lo saco? Cuando el pollo está cocido Este se vuelve más fuerte ¿Eh? Es un poquito más fuerte Entonces cuando querés cortar la suprema Ahí adelante Algo te molesta Y empezás a romper todo el pollo ¿Sí? Porque estás nervioso Porque está caliente Porque la gente está en la mesa Y demás Este pollo Le dejo la piel Adentro Quiero que quede bien perfumado Laurel Ajo Y un poquito de tomillo O oregano Ahí está ¿Se ve? Sí Adentro el ajo Lo reviento Lo pongo dentro del pollito Ahí está Va por popa Sí Sal Una vez que está la sal Voy a atarlo De una manera no tradicional Pero que queda muy bien ¿Saben lo único que quiero? Que quede bien Con mucho sabor adentro Si yo logro taparle mejor Este agujero Que ya viene del supermercado De las aves y demás Porque acá le meten una aspiradora Que le saca todas las vísceras ¿Sí? Entonces Directamente yo puedo Cerrar bien acá atrás Y la piel de acá delante Del cogote Me va a quedar un pollo Un poquito más hermético Cuando vaya al horno ¿Qué le va a pasar al agua Que tiene el pollo El ajo Etcétera Se va a transformar en vapor Y ese vapor Se va a perfumar rápidamente Con el ajo El laurel Y el tomiso Que tenía adentro Entonces Ese vapor Súper aromático En vez de escaparse Por adelante Y por atrás Va a empezar a meterse A través de los huesos Y la carne Y la va a perfumar Te digo que esto puede ser Un cuento de fantasía Pero cuando lo comes Decís está más sabroso No sé si es el proceso Exacto Pero que perfuma mucho más Si lo cerrás bien Perfuma ¿Se entendió? Sí Muy bien Entonces este simple pollo Yo te lo juro Si haces esto Es mucho más rico Que el que haces tirándolo al horno Y no haciéndole nada Pero te digo en serio ¿De acuerdo? Bien Para que esto resulte es así Yo tengo una aguja Tengo un hilo grande Y puedo tener mil técnicas Para darle forma Y que quede más hermético Algo que funciona fácil Para la casa es esto Yo sé usar la aguja Sé todo Pero esto está bueno Agarro la pata La levanto Y la atravieso A la altura De la articulación ¿Vieron esta piel Que tengo acá? La empiezo a coser ¿Ven que la uno? Y entonces salgo Por la otra pata Ya me queda Más levantadito Y con buena forma Ahora Para cerrarlo del todo Agarro un hilito Agarro el rabo Del pollito ¿Sí? Agarré el rabo Salgo y envuelvo Estas patas Y tiro Las superpongo Y tiro Las uno Y ahí queda más cerrado Muy bien ¿Se ve? Las alas Tomando sol No le saco Nada ¿Ves? Las cruzo Así se enganchan Mirá Te lo hago desde atrás Así ¿Ves? Las alitas Que se crucen Ahí abajo Entonces ya no se desenganchan Queda enganchada En el hombrito No se tienden a ir otra vez La piel que sobraba Quiero que quede hermético Si veo Grasita y demás La retiro Cierro acá Cierro La agarro Y la cierro acá atrás ¿Se ve? Palito de brochet Agarro el ala Voy a pasar por acá Atrapando la piel ¿Se entiende? Sí, como una costura Pero con el palito Es una costura Pero es en un segundo Ya la piel queda acá No se puede Se va a retraer Pero va a quedar ahí Y entonces tengo un pollo Que tiene linda forma Está más compacto No tiene tanta aire adentro Se cocina más rápido Y se va a aromatizar ¿Lo entendiste? Perfecto Hoy voy a hacer una receta Que no es la tradicional Pero que queda muy rica Para Nelson Comino Esto no es comino Saben que es Ajo en polvo Quiero que sea aromático Esto es pimentón Y esto Pimentón dulce Y como lo picante También nos gusta Vamos con pimienta Pimienta de cayera Sal Aceite mezcla O de oliva Me hizo preocupar Lo escuché Yo escucho todo Lo que dice el chino Miren Bronceador Bronceador Autobronceante Rayito Sí Tal cual Tal cual No diga caramba Esto Va a quedar oscurito Te digo sinceramente Ya esto es oscuro Va a ir al horno Se va a dorar Hay partecitas Que se van a carbonizar Sí Pero va a quedar muy lindo Sobre todo muy rico ¿Lo ves? Sí ¿Sí? Perfecto ¿Esta? Sí Mi amigo Se va Sobre una rejilla Al horno Se va a cocinar En el horno ¿Sí? Tiempo de cocción Hora y media Por experiencia Este Cualquier cosa Lo tapás con un papel aluminio Y lo empezás cocinando Con el papel aluminio Así no le da el fuego directo Y no lo dora tanto Porque el condimento Hace que se carbonicen ¿Sí? Y entonces Cuando avance la cocción Recién después Le sacás el papel ¿De acuerdo? Hora y media Aproximado el tiempo de cocción Se va a ir Muy bien Che ¿Quieren que haga una salsa? Hoy mucho vegetal ¿no? Pero miren estos Estos son los alcauciles en aceite Que estaban crudos Que cuando salen Les pongo un poquito de Sal si pueden Y si no No le pongan ¿Sí? Le ponen especias Y demás Este alcaucil El único desafío Acordate A ver Es que Mirá ¿Te acordás que estaba crudo? ¿Ves? Que quede cocidito Adentro ¿Qué ha sido? Pero blandito Así 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 No ¿Qué? Muy bueno Te voy a hacer una salsa Que está buenísima Por un lado Miren Hagamos una cosa La mejor forma De pelar un morrón Y que quede rico Pero es lento Es ponerlo sobre la hornalla Y ir carbonizándolo todo Quemándolo Dándolo vuelta Fuego fuerte Lo vas quemando Si es sobre las brasas Se llaman vegetales al rescoldo ¿Sí? Pero lo pones ahí Lo quemas Cuando está todo carbonizado Pero a fuego fuerte Cuando está carbonizado Lo sacás Lo pones en una bolsa Y lo dejas que se enfríe en la bolsa Se produce humedad El cambio térmico Hace que qué Que rápidamente Puedas hacer esto Mirá Salió morocho Sí Porque está quemado Sobre la hornalla Pero fíjate Ahí está Perfecto ¿Se ve? Sí Empezás a raspar Y lo podés pelar todo ¿Sí? Perfecto Mirá como que adivino Te pones Ahí Y lo pelás todo ¿Me siguieron? Todo Muy bien Está buenísimo Bueno Por una cuestión de tiempo Voy a seguir avanzando Se ve, ¿no? Que sale todo, ¿no? Sí, perfecto sale Y queda clarito adentro Un poquito de paciencia Nada más Si le queda un poquito De lo carbonizado Bueno, no pasa nada Tampoco mucho Porque si no queda demasiado Aunque vos lo limpies totalmente Les aclaro Que siempre le va a quedar El gusto ahumado No es que las partes quemadas Le dan el gusto ahumado Ya quedó Porque se quemaron Las partes de afuera ¿Sí? Es muy rico así Estos son los típicos Que una vez que los tenés Todos limpitos y demás ¿Qué haces? Los ponés con un poquito de aceite Ajo, etcétera, etcétera ¿Sí? Albacca Lo que les gusta Estos son los típicos Que hoy voy a utilizar Mirá, ¿eh? Lo abro Le saco las semillitas Perfecto Ahí ¿Lo ves? Morroncito Sí queda perfecto Queda cocido todo Voy a hacer lo siguiente Salsa romesco ¿Saben qué? No, esta no es la salsa romesco Esta es una guarnición alcaucil Es arvejas Jamoncito crudo un poquito Para acompañar Mirá la salsa romesco Agarro un morrón Agarro tomate Que lo puse en una sartén Y lo doré Hay muchas formas de hacerla Esta es una Diente de ajo Salsa romesco Tomate Morrón asado ¿Les gustan las almendras? Sí Almendras y avellanas Que estén doraditas Tiene ajo Vinagre 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 El tomate le aporta bastante agua Pero le da mucho sabor Una cucharita por favor Fíjense Ah no Iba a probar la sal No iba a ser Ahí Sal Y ¿sabés lo que le ponemos? Tostadas que tienen aceite Un poquito de tostadas para espesar La rompemos en pedacitos Vamos chinito Ya está Ahí está Muy bien Toma Salsa romesco está terminada Sal Y a otra cosa Tiene almendras Avellanas Morrón Los productos que dijimos Ajito Ah Esperá nene ¿Te animás? Miren esto Cebolla que envolví en papel No la hice al rescoldo La envolví en papel aluminio Y al horno Cebolla Morrón Etcétera Me voy al horno Bien Mirá Divino los chicos ¡Miren! 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 Mirá lo que son ¡Yupi! Y escucho rock and roll En la radio Bronceados los mejesos Sí, hay que Una fusil Un trinche A lo que tengan Ahí va Mirá cómo queda esto Hoy El color que vieron rojo No es que está crudo Sino que Esto es así Agarro y giro Si tiro rompo Una vez que Vieron se pegan Lo saco Buen dato ¿De acuerdo? Sí Un minuto Platos Miren, eh Sacamos el papel Mirá No, no, no Fíjense No, divino Jugoso ¿Se ve? Sí El pollito ¿Me podés sacar eso? Ensalada de alcauciles Pozo asado con especias Para acompañar Ahí va Este es uno de los platos Tortillas de papa ¿Por qué la tortilla? Traete la tortilla Aquí no ¡Agan fila! ¡Agan fila! ¡Qué vocecita, eh! Le dio al Chupia Muy bien Muy bien Tortilla Esta es la salsa romesco Salsita romesco Esto es lo que hay Bueno, espero que les guste Que esté buenísimo Muchas gracias por estar Gracias a todo el equipo Por la buena onda Como siempre A todos los cámaras Todo el 9 Que nos permite estar Y siempre con buen humor Mañana 10 de la mañana Estamos acá Quédate con las noticias Y acordate Gracias a vos Siempre por estar ahí Nos vemos mañana Chao A comer Siga el baile Siga el baile De la tierra en que nací La comparta de los naves Al compás del tamborino Siga el baile Siga el baile Con la ría ñana Que mañana Que mañana